Bueno, un caso motivó una tarea y activar el protocolo en el Mendoza Plaza Shopping. Vamos a hablar con el gerente de ese centro comercial, Andrés Sabatir. Y Andrés, te saluda Noelia Nieto, Sergio Suárez, aquí en el Mediodía del 7. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Noelia y Sergio. Hola, Andrés. Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo está la situación? La situación está totalmente controlada. Se realizaron todos los protocolos que corresponden. Desde el momento que nos avisaron que esta persona había dado positivo de COVID, se procedió al cierre del local. El empleador realizó el aislamiento de todas las compañeras de trabajo que habían estado en contacto con EDA. Y se realizó la desinfección del local. Y bueno, recién el local va a estar abriendo sus puertas hoy, pasando los periodos que nos recomiendan desde el Ministerio de Salud para hacer la desinfección profunda de ese local específico. Bien, y después el resto de las instalaciones ya en funcionamiento de forma normal. El resto de las instalaciones tienen funcionamiento de forma normal porque nosotros tenemos un procedimiento de limpieza permanente de todo lo que son espacios comunes, tanto de los lugares más críticos, que es lo que nos aconsejan, son barandas, baños, botoneras y todo ese tipo de cosas, más el lavado de pisos que se hace habitualmente con agua, jabón y lavandina que se hace todas las noches, más una desinfección que se hace todas las noches. La tranquilidad para la gente que puede visitar tranquilamente el centro comercial. Sí, 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 tranquilamente pueden hacerlo porque, bueno, si bien para nosotros todo esto es muy costoso, es inversión, creemos que es la inversión que tenemos que hacer para cuidar a la gente. Y creemos que nuestra responsabilidad es hacerlo y mantener ese cuidado tanto del personal que trabaja en los locales como del personal propio y de todos nuestros visitantes. Así que, bueno, en ese aspecto somos muy estrictos en el cumplimiento. Andrés Abatiri, muchísimas gracias por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas tardes. Igualmente. Muy amable, muy gentil. El titular del...